El gráfico de Naturgi es complicado y eso que estamos hablando de un título en su vida libre relativa no absoluta porque no ha marcado recientemente los nuevos máximos históricos pero sí en su vida libre relativa el problema es que en el corto plazo lo tenemos en zona de nadie a mitad a medio camino entre el importante soporte que tiene el último mínimo de reacción que es la zona de los 21 90 y por arriba la resistencia a los máximos históricos en los 24 87 la importante corrección desde los máximos históricos aunque violenta encaja dentro de lo normal en el sentido de que parece que puede ser una especie de throwback es decir el título cayó hacia aquellos niveles que en su vida fueron resistencia y ahora han actuado como soporte y desde ahí parece reestructurarse al alza o por lo menos ha frenado ahí las caídas digamos que a modo de resumen Naturgi siendo un valor claramente arcista en términos de medio y largo plazo pero a pesar de estar en su vida libre relativa parece que está perdiendo momentum y no descarto que pueda tirarse bastante tiempo lateral con movimientos muy erráticos sin hacer absolutamente nada sin perforar soportes y sin atacar los máximos históricos y y y y